Bueno, Anit, gracias, señor presidente. El fraude cometido por la empresa Volkswagen al trucar cientos de miles de vehículos para falsear sus índices de contaminación es probablemente el más grande de la historia de la Unión Europea. Es un monstruoso atentado contra el medioambiente y la salud pública. Es una estafa para los compradores que querían adquirir un vehículo modélico. Y es una gran estafa contra las administraciones públicas. Solo en el Estado español se vendieron 50.000 de estos coches trucados. Y como se suponía que eran vehículos limpios, quedaron exentos de varios impuestos. La cantidad perdida por la Administración no se ha determinado aún, pero será multimillonaria. Volkswagen ha recibido por sus dos plantas en Navarra y Cataluña 300 millones de euros de ayudas públicas directas. Dinero de los ciudadanos que sufren recortes en servicios fundamentales para una empresa estafadora. La comisión de investigación de este Parlamento debe llegar hasta las últimas consecuencias y exigir responsabilidades. No nos vale con pedir perdón, porque nuestra credibilidad ante la ciudadanía está en juego. Muchas gracias.